¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo, estamos en Watch Dogs, tercer capítulo, y como dije en el anterior capítulo, me pondría así fuera de cámara, hacer misiones, ayudando a la gente y todo esto. Lamentablemente, amigos, mi reputación está por los suelos, porque intentando ayudar a la gente, es que son unos mierdas, los inocentes son tontos, se ponen en medio de las balas, y bueno, he llegado a matar a algunos inocentes, pero bueno, ya subiré mi reputación. Eso sí, pasta he ganado un montón, tengo 31.000, pero me he gastado otros 31.000, porque he ido hackeando a mucha gente por la calle y le he sacado una pasta que no veas. Y eso, me he metido dentro de la casa para enseñaros las armas, más que nada por si las saca. He cogido algunos cebos y tal, ¿vale? Para las misiones, que no sé ahora mismo si los necesitaré, pero bueno, me he comprado el M1 SMG, el subfusil automático de 4 estrellas, que está bastante bien. Este de 3 estrellas, fusil francotirador, escopeta semiautomática, 3 estrellas también, y la pistola con silenciador. Silenciador. Vale, se me ha puesto esto porque, no sé, me salía no sé qué mierda del audio de Bandicam y tal, del programa con el que grabo. Pero bueno, silenciador, me lo he comprado más que nada para matar y que no moleste mucho, ¿vale? O sea, no, ¿qué haces? Lo que quiero es, gracias, esto es lo que quiero, que no lleves armas. Gracias, amigo. Venga, vamos a por las misiones, tíos. A ver, ¿dónde hay misiones por aquí, amigos? ¿Dónde hay? Vale, estamos llegando. ¿Qué es eso verde? Ah, es una escultura. ¡Oh, la moto esta! Esto me... Bah, yo creo que tenemos que hacer persecución aquí, eh. Ah, pero ya he comprado, desgraciado, ya he comprado. Pusil de asalto, ¿qué? 416. Bonito día, ¿no? Pusil de asalto, 416. Es que el que tengo es mejor, tío. ¿No? Ah, me lo han quitado el fusil de asalto que tenía ya comprado. Pero qué gentuza, ¿y me hacéis comprar el mierda este de dos estrellas? Oye, es de mala gente este juego, ¿eh? En las últimas semanas, centros del CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad tras los ataques del grupo de activistas Hackers Tech. Sí, muy bien. Sobre los cambios en la seguridad, la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, ha sido contundente. La seguridad de Chicago es primordial. Contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOS. Estos expertos pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo. Podemos salir de guarda. Esto que... Vale, en lo de las armas decía no sé qué, ¿se puede cambiar? Pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo. Va, da igual, ya lo miraré eso fuera de cámara, tío. Es una mierda. Que está bien protegida, dice. Vais a cagar. No hay bicicletas, ¿no? No hay bicicletas, ¿no? Por aquí. De hecho, creo que Grand Theft Auto San Andreas es el único videojuego así de gran escala y tal que metió bicicletas y luego salieron un puño de juegos de este estilo. Ninguno implementó bicicletas y luego salieron bicicletas en Grand Theft Auto V. Pero por los demás, tío, no meten bicicletas. Que es de lo más normal ver en una puta calle, tío. Bueno, supongo que es por la rapidez y todo esto, ¿no? No es rápido. Localiza al guardia. ¿Hola? ¿Hola? Esto es nada, ¿no? Vale, esto es nada. Vale, a ver. Localiza al guardia acceso de código. ¿No hay cámaras o algo? Sí hay cámaras, tío. Puedo hacerlo con cámaras esto. ¿Distraer? No, ahora mismo no quiero distraer a ese. Más que nada porque... Ah, vale, porque tengo que ir hasta allí. Fuf, es que hay un puñado, tío. A ver cómo lo hago yo aquí para... Carretilla elevadora. Vamos a ver esto. ¿No llama la atención de ninguno? Vale, pues nada. ¿Distraer a este tío? Vale, tenemos otro allí. No me deja entrar, ¿eh? Ahora, tío. Vale, por aquí no hay camino. Qué putos. Qué pinches pendejos. ¿Esto se coge? Ah, no, es una Coca-Cola. Pero bueno, puedes cogerla, tío. Y yo qué sé. A ver si exploto esto... Eh, van a venir otros, ¿no? Vamos a probar, vamos a probar. No me acuerdo, tío. Sí, tío. Sí, tío. Viene aquí Dios. Viene aquí todo Dios, macho. Vale, pues me voy por aquí, tíos. Me voy por aquí. Venga, hasta luego. Hasta luego, Antonio. Vale, perfecto. Hemos llegado hasta aquí. ¡Ah! Que me ve. Vale, cúbrete bien. Ahora, lo suyo sería saltar por aquí, ¿no? Mira el mierdas. Eres un mierda, si lo sabes. A ver. ¿Qué podríamos hacer aquí? Vale, ok. Me he colado aquí. Ok, allí vemos la carretilla elevadora. ¿Esto para qué? ¿Qué es lo que hará? ¡Bula! ¡What the fuck, tío! Ha sido sin querer, os lo juro, eh. ¿Hackear esto? ¿Por qué? Vale, hackeado. Componente, he recibido un componente. No sé de qué. Bueno, bueno. Tenemos a gente por aquí. ¿Podemos distraer a ese o qué? No me jodas, tío. Vale, ok. Explotamos eso. ¿Qué dices? ¿Cómo que no ha sido? Ahí, tenemos que hackear a ese. No me deja, tío. Ahora. ¿Eh? Vale, ok. Me han pillado. A tomar por culo, tío, todo. A tomar por culo, tío. Ya me lo he tenido que cargar. Soy un mancazo de los cojones, tío. Ok. ¡No! ¡Cúbrete, mamón! ¿Pero por qué no me mueve esto, tío? ¿Por qué me cambia gente, tío? ¿Por qué no me mueve esto? Ok. Amigos, no pasa nada, no pasa nada. Voy a tope. Voy a tope. Ok. Recarga, cabrón. Recarga. Bien. ¿Dónde están los otros? Vale, están abajo los otros, mierdas. Me la suda. Me la suda por completo. Quería hacerlo ahí en plan hacker, pero no he podido, tío. Soy muy manco. Ya, como en el Assassin's Creed. Ya lo sabéis, tío. Ya lo sabéis. Como en el Assassin's Creed. No puedo. Vale, hackeado. Ah, mira. Tengo que mover. Ok, sí. Vale, esto aquí. Esto aquí. ¡Oh, my God! ¿Me van a atacar o qué, tío? Aquí. Espérate, vamos a salir, tío. Vamos a salir porque me van a atacar. Me van a atacar, tío. ¡Eh! ¡No dispara! ¿What? Tomar por culo, huevón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! Joder, qué malo soy con el mando, tío. Pues ahora, ahora sí que puedo hackear yo aquí tranquilamente, tíos. ¡Ah, este tiene segundos! Vale, ok. Giraremos este para aquí. Este le da poder a este. Este le dará poder a este. Ok. Perfecto. Completado. Vale. Desbloqueamos este. Y lo tenemos, ¿no? ¡Qué putada, eh! Lo he hecho fatal. Sí, he tenido que matar mucha gente, pero... Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí. Vale, tengo que irme. Aquí he hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar al que llamo. Seguiré en contacto. Pues nada, chavales. Lo más seguro es que... Lo más seguro es que lo recorte toda esta mierda. Porque al final los he tenido que matar. Conectado a los SMS. Vale, guay. Estas armas no me interesan ya que me gasto el dinero. ¿Qué ocurre ahora? Necesito que hagas una cosa por mí. ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Maurice intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de Maurice es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo y lo único que te pido... Muy bien. Vale. Yo me encargo. Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata exactamente? Es una entrega. Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego. Al la tope por el mejor conductor de Chicago. Pues estás de suerte. Qué puto. Tengo que hacer tu trabajo, puto. Misión bloqueada. ¿Narices un agente? Me he hecho mucho ruido en el loop. Me ha encontrado. Está siendo invadido. ¿Qué me dices? Ahora, más vale que lo encuentre yo. Que lo de Jordi espere. Eso, que lo de Jordi espere. ¡Por aquí, gentuza! Pero si aquí no llueve. Estáis debajo de un puente, cojones. ¿Qué hacéis con paraguas? Analiza a quién sospeches, ¿no? Joder, intenta entrar. A lo mejor si rastreo su señal, puedo encontrarlo antes de que acceda a mi móvil. Vale. Salta, salta. Coño, salta, va. Hay que hacerlo con cámaras, tío, ¿o qué? ¿Y este? No es el hacker. Eh, eh, cabrón. ¿Dónde vas? Hijo Putin. Qué cabrón. Qué cabrón. ¿Fetichista de payasos? ¿Fetichista de payasos? Directora de arte. La notoriedad como agente determina tu reconocimiento a la comunidad. Aumenta la notoriedad compitiendo. Vale, accede. Ok. Qué fuerte. Pues muy bien, ¿no? ¿Qué me dices? Más entretenido el juego. Se comunican por la red. Oye, he tenido suerte, ¿eh? Con el mierdas este. Vegana, ¿qué? Vegana Procizan, te ponía ahí. He tenido suerte, tío. Acceda a la aplicación de contratos en línea. Vale, la aplicación de contratos en línea en la red muestra la actividad de los agentes en línea. Invasiones de hackeo. Contratos de carrera. Espera mientras. Te conectamos a los servidores de Ubisoft. ¿Qué me dices? ¿Que tengo que hacerlo contra otras personas? Pero si este juego lleva 80 años ya que salió. Nada, nada. Paso, tío. ¿Qué dices? Pero ¿habrá alguien jugando esto online, tío? Ni de coña, ¿no? Si hace 8000 años ya que salió este juego. Puedo ocuparme de lo de Jordi. Es una especie de contrato de conductor. Llevar a un tipo a un sitio. Muy bien. No será la típica carrera de taxi. El truco en estos casos es evitar a la policía. No me digas. ¡Señora! Joder. Casi la atropello y me viene gente. Y me vienen agentes de policía. Por cierto, me he cambiado... Me he cambiado la ropa. ¿Habéis visto? A buenas horas lo digo, casi acabando el gameplay, ¿sabes? Llevamos casi 20 minutos. Aunque tengo que recortar bastantes cosas, pero bueno. Conductor de asiento, trasero. Sí. ¿Dónde coño has estado? ¿De qué te importa? Joder, se ha ido todo a la mierda. Voy para allá. Date prisa, Napoli va a encontrarme. Corre. Porque eres un basurilla. Eres basurilla, tío. Así de claro. A ver, dame un coche bueno. Va, este mismo. Es que no hay otra cosa. Mira las mierdecillas que hay aquí, por favor. Esta gente es pobre, tío. La policía de Chicago ha conseguido ilustrar el allanamiento nocturno de una fábrica. Un asaltante murió en el lugar de... El pringao. Se esperan atascos en Parker Square, ya que se ha acordonado la zona. ¿Qué me dices? Aquí la brigada, luz verde para la búsqueda del CTOS. La brigada criminal. ¡Eh, que estaba aquí el tonto! Las persecuciones de policiales tienen tres fases distintas. Sí, sí, es janeo, bla, 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 bla. Joder. Llega hasta el fugitivo sin que te detecten. Ok. Por esta calle no me detectan. ¡Eh! Cuidado. Cuidado, está a 500 metros para allí, ¿eh, chavales? Vale, bien. No, tío, no, no, no. Mierda. Giramos aquí. Vale, vale. No se ha hecho grande el CTOS aún. Perfecto. Bien, metemos un giro aquí. Vale, llegamos ya casi, ¿eh? Diría que es por aquí ya. ¿Se puede meter uno por aquí? Sí. ¿Qué dices, tío? Hackear esta mierda. Venga, ahí estamos. Cabrones, me lo han puesto al lado, ¿sabes? Y todo. El hackeo. ¡Uy! ¡Uy, que tiro todo! Si no tienes invitación, eres hombre muerto. ¡Cobarde! Soy el conductor. Joder, ¿por qué has tardado tanto? ¿Tienes coche? Este está hecho una mierda. No. Mis normas, tu coche. Esto es así. Vale, pues venga, tío. Vamos ya. Puto cobarde eres, hombre. Ha quedado bonito el coche, ¿no? Ahí con... Con todo esto roto. ¡Uf! La puta luz, tío. Casi me dejáis ciego. Es juego, cabrón. Para escapar de la búsqueda enemiga, sal de la zona de búsqueda sin que te detecten. También puedes esconderte en tu vehículo. Tengo cuidado, los enemigos pueden detectar tu vehículo a corta distancia. Pulsado, acelerado, para poder arrancar el vehículo. ¡Ah! Sigue la ruta y presta atención. La poli sigue buscando. Vale. Con tu ruta nos van a matar. Quédate quieto y cállate. Cállate. Y hacia el plan, sé lo que me hago. Iremos por mi ruta. ¿Por eso ha convertido a tu colega? Agacha la cabeza. Vale, la poli. Brigada, peinaremos los callejones a ver si le hacemos salir. Ok. Recibido. Los demás puentes siguen levantados al huel de Wells. Enviamos refuerzos para allá. Vamos a... ¿Podemos provocar un accidente aquí? ¿Para llamar la atención de ese policía? Entonces, ¿cuál es el plan? Cuéntame. Tienes que calmarte. Tienen la isla bajo control. Nos ceñiremos a los callejones. Creo que desde aquí no me ven, ¿eh? Para que no nos vean. Si me ves cortar el motor y las luces, no hagas ningún... Ah, vale, vale. Tardo unos segundos. ¿Me he entendido? Sí, sí. Vale. Joder, cómo me tiemblan las manos. ¿Has visto a alguien con un balazo en el estómago? Demasiados. Vale, ok, perfecto. Seguimos al helicóptero, ¿sí, eso? Que no molesta, ¿no? Vamos, tío. Háblame esto. Ya acojonado. Calla, coño. A lo mejor Eddie está vivo. Se ha llevado una en la barriga. Es el mejor sitio donde te pueden dar, ¿no? Depende de cómo sea la herida. Quítate, coño. No, 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 no. No, no, no. Puede haber muchos más daños colaterales. Vale, hemos llegado ya. Está cerquísima. Eso digo yo, ¿ya está, tío? Qué fácil, ¿no? O sea, ha sido cortísimo el camino. What the hell, man. Yo ya me veía aquí recortando dos horas de gameplay. Pues nada, tíos. Sí, sí. Ahora os mato a todos, por desgracia. Oh, shit. Alguien lo sabía. Le juro que no sé lo que ha pasado. Se suponía que no habría nadie. Es una fábrica informatizada, ¿no? Me doy la vuelta y salta la alarma. La poli llegó enseguida. No pude... Silencio. Se acabó, hijo. Al menos lo conseguí, ¿no? Es lo que importa. Tienes razón. Sin duda lo es. Por eso gira el mundo. No hay mucho margen para cagarla. Lo entiendo, señor Quinn. De veras, pero... Sí, sí, cálmate. Está bien. ¿Ya? ¿Has hablado con tu madre? ¿Con tus amigos? ¿Tu novia? No, señor. Tenía prisa. Eso está bien. Muy bien. Joder. En qué mierda me has metido, puto Jordi, cabrón. El puto Lucky Quinn. Está a cargo del Chicago South Club. Esos capullos llevan aprovechándose de Chicago desde antes de que yo naciera. Le habría hecho un gran favor a la ciudad si le hubiese pegado un tiro. Pues sí. Pero es lo que siempre he tratado de evitar. Nunca para. No puede volver a ocurrir. Vale, ¿me llaman ya o qué? Eh, ¿cómo ha ido? ¿Has terminado ese trabajo? ¿Creías que me parecería bien trabajar para el puto club? La pasta. Es la pasta. Tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero. Relájate. Mira, puedo ponerte en contacto con este tipo. Te encontrará otros viajes mejores si quieres. Sí, claro. No sé si los aceptaré. Pero dale mi nombre. ¿Qué le hace ascos a un dinero extra, eh? Y ya que preguntabas, a Maurice le va bien en su nueva casa. Pues nada, consulta tu progreso. Un rueda para un smartphone resuelto. Actividad luego deseada. Desbloquear completa actividades. Ok. Perfecto. Acto 1 cumplido, tíos. Es que no quiero irme y que me salga luego. Ah, vale. Tenemos que llegar hasta allí. Pues nada, tíos. Ah, mira. Tenemos que vernos. ¿Vernos? ¿Cara a cara? ¿Debo buscar a un tío con una máscara? Sin máscara. Solo sigue mi señal. Creía que no querías quedar nunca. No quiero. Pero tenemos que quedar. Pues muy bien. Pues nada, chavales. Quedaremos, pero para la semana que viene. Uy, para la semana que viene. Para el próximo capítulo, cuando pueda jugarlo. Y nada. Se va a alargar mucho esto. Así que espero que os haya gustado. Recortaré lo que pueda. Dejad consejos en comentarios. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!